Bendeciré el Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Y más enorgullece en el Señor, pero oigan los humildes y se alegren. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, bienvenidos a esta misa dominical en este 25º Domingo del Tiempo Ordinario. Hoy, 12 de julio, vamos a unirnos a todas las intenciones de cada uno. En su familia, en su hogar, por toda la situación que vivimos también en nuestro país. Y comenzamos dando gracias al Señor por todos los medios de comunicación, de radio y televisión, por las redes que nos hacen llegar a los hogares y nos interconectan los unos con los otros en medio de esta pandemia. Vigamos juntos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, te piedad. Señor, te piedad. Señor, te piedad. Gloria a Dios en el cielo En la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad Gloria a Dios en el cielo En la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad Oremos. Señor Dios, que muestres a luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al buen camino, concede a cuantos se profesan como cristianos rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que por ser Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías Esto dice el Señor Como bajan del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra de fecundar la tierra de fecundarla y hacerla germinar a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer Así será la palabra que sale de mi boca No volverá a mí sin resultado sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión Palabra de Dios Te alabamos Señor Al salmo respondemos Señor, danos siempre de tu agua Señor, danos siempre de tu agua Señor, tú cuidas de la tierra, la riegas y la colmas de riqueza Las nubes del Señor van por los campos rebosantes de agua como acequias Señor, danos siempre de tu agua Tú preparas las tierras para el trigo Riegas los surcos, aplanas los terrenos Reblandeces el suelo con la lluvia Bendices los renuevos Señor, danos siempre de tu agua Tú coronas el año con tus bienes Tus senderos derraman abundancia Están verdes los pastos del desierto Las colinas con flores adornadas Señor, danos siempre de tu agua Los prados se visten de rebaños De trigales los valles se engalana Todo aclama al Señor Todo le canta Señor, danos siempre de tu agua De la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos Considero que los sufrimientos de esta vida No se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros Porque toda la creación espera con seguridad e impaciencia la revelación de esa gloria de los hijos de Dios La creación está ahora sometida al desorden No por su querer No por su querer, sino por voluntad de aquel que la sometió Pero dándole al mismo tiempo esta esperanza Que también ella misma va a ser liberada de la esclavitud de la corrupción Para compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios Sabemos, en efecto, que la creación entera gime hasta el presente Y sufre dolores de los hijos de los hijos de los hijos de Dios Y no solo ella, sino también nosotros Los que poseemos las primicias del Espíritu Gemimos interiormente Anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios La redención de nuestro cuerpo Palabra de Dios Te alabamos, Señor Si el grano de trigo no muere en la tierra Es imposible que nazcan frutos Aquel que da su vida para los demás Tendrá siempre al Señor Si el grano de trigo no muere en la tierra Es imposible que nazcan frutos Aquel que da su vida para los demás Tendrá siempre al Señor El Señor está con ustedes Y con tu espíritu Proclamación de la Buena Nueva Del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba Y se sentó a la orilla del mar Se reunió en torno suyo tanta gente Que él se vio obligado a subir a una barca Donde se sentó Mientras la gente permanecía en la orilla Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas Y les dijo Una vez salió un sembrador a sembrar Y al ir arrojando la semilla Unos granos cayeron a lo largo del camino Vinieron los pájaros y se los comieron Otros granos cayeron en terreno pedregoso Que tenía poca tierra Ahí germinaron pronto Porque la tierra no era gruesa Pero cuando subió el sol Los brotes se marchitaron Y como no tenían raíces Se secaron Otros cayeron entre espinos Y cuando los espinos crecieron Sofocaron las plantitas Otros granos cayeron en tierra buena Y dieron fruto Unos ciento por uno Otros sesenta Y otros treinta El que tenga oídos Que oiga Después Se le acercaron sus discípulos Y le preguntaron ¿Por qué les hablas en parábolas? Él les respondió A ustedes se les ha concedido Conocer los misterios del reino de los cielos Pero a ellos no Al que tiene se le dará Más y nadará en abundancia Pero al que tiene poco Aún eso poco se le quitará Por eso les hablo en parábolas Porque viendo no ven Y oyendo no oyen Ni entienden En ellos se cumple aquella profecía De Isaías que dice Oirán Una y otra vez Y no entenderán Mirarán Y volverán a mirar Pero no verán Porque este pueblo Ha endurecido su corazón Ha cerrado sus ojos Y tapado sus oídos Con el fin de no ver con los ojos Ni oír con los oídos Ni comprender con el corazón Porque no quieren convertirse Ni que yo los salve Pero dichosos ustedes Porque sus ojos ven Y sus oídos oyen Yo les aseguro que muchos profetas Y muchos justos Desearon ver lo que ustedes ven Y no lo vieron Y oír lo que ustedes oyen Y no lo oyeron Escuchen pues Lo que significa Significa la parábola del sembrador Todo hombre Que oye la palabra del reino Y no la entiende Le llega el diablo Y le arrebata Lo sembrado en su corazón Esto es lo que significan Los granos que cayeron A lo largo del camino Lo sembrado sobre terreno pedregoso Significa Al que oye la palabra Y la acepta inmediatamente Con alegría Pero Como es inconstante No la deja echar raíces Y apenas le viene una tribulación O una persecución Por causa de la palabra Sucumbe Lo sembrado entre los espinos Representa aquel que oye la palabra Pero las preocupaciones de la vida La seducción de las riquezas La sofocan Y queda sin fruto En cambio Lo sembrado en tierra buena Representa a quienes oyen la palabra La entienden Y dan fruto Unos El ciento por uno Otros El sesenta Y otros El treinta Palabra del Señor Gloria a ti Señor Señor Jesús Muy queridos hermanos Qué oportunas son las lecturas de este domingo Y en medio de toda esta situación que vivimos Porque tenemos ahí como una doble reflexión Trata en buena parte todas las tres lecturas Sobre la creación Y como esta pandemia nos está sirviendo para darnos cuenta de que esa explotación del planeta en sus recursos de todo tipo pues lo que ha hecho es destruir, cambiar lo que está hecho como escenario, como casa para que vivamos los seres humanos Y que este parón obligatorio por razón de este virus ha hecho que aparezcan lo que son los reclamos, llamémoslo así, de la propia creación Para darnos cuenta que después no todo puede ser igual Que esa explotación que se hace en función de una búsqueda de bienestar y de riqueza Que la necesitamos los seres humanos y mucho más cuando crece la población Pero no podemos ser tan inconsecuentes Que simplemente explotemos las cosas y no pensemos en el futuro Como quien gasta todo lo que tiene en el día de hoy y para mañana no sabe pues qué hacer Hay que tener racionalidad Y hay que respetar no sólo para nosotros sino también pues para la futura generación Esto nos hace ver que así como nos dice Como baja del cielo la lluvia y la nieve no vuelve allá Sino después de empapar la tierra y fecundarla Pues también qué es lo que empapa Qué es lo que hace germinar en nosotros Pues no sólo los mejores sentimientos Sino las mejores acciones para que No sólo con las personas Sino también con ese entorno como el Papa Francisco Tanto nos ha repetido en laudato sí Y que fue y que ha sido Y sigue siendo tan criticado por lo que ahí habla En esa conciencia ecológica Que debemos tener Debemos tener todos Indudablemente que sí Y que ahora ante lo que está sucediendo Garamba pues la verdad que tenía y tiene razón Y si no cambiamos pues lo que hacemos es destruir este mundo Y a ver cómo nos vamos a vivir a otro planeta Sin saber ahí qué es lo que puede haber Por eso vale la pena leer esto Y San Pablo nos habla de lo que es el sufrimiento también de la creación La creación está puesta Y nos dice a lo largo de toda la Biblia Que lo que hizo Dios lo hizo bueno Pero le toca al ser humano Le toca al hombre El sacarle digamos todo el fruto posible Esa explotación llamémoslo así Pero explotación que no es destrucción Sino que tiene que ser ese uso racional Por eso gime Gime también la creación Y de qué manera Pues gime la creación Provocando este cambio climático Provocando la sequía Provocando la lluvia Provocando las inundaciones En fin Todo aquello Que lo achacamos sin más a la naturaleza Pero que tiene su buena parte De lo que los seres humanos No hemos sido capaces de hacer Con racionalidad Y el Evangelio nos pone esa parábola Pues que es el Señor del Sembrador En cada uno de nosotros Como personas Como instituciones Como pueblo de todos los tiempos Pues ¿Qué es lo que se convierte en valor? ¿Qué es lo que se convierte en virtud? ¿O qué es lo que se convierte en defecto o en maldad? Aquello que sembramos En estos días nos decía uno de los profetas En sus lecturas Que el que siembra vientos cosecha tempestades Preguntémonos ¿Qué es lo que sembramos? ¿Y qué es lo que hacemos para que nuestro corazón Pues tenga esa capacidad De apertura Para recibir lo del otro? Lo podemos recibir como despreciándolo Como lo que cae en el camino O como en tierra pedregosa Tantas cosas que vemos Y son buenas Pero a mí no me conviene Yo no necesito de eso O algo Cualquier otra Cualquier otra cosa ¿Cómo hay una serie de normas Para tener Una mejor convivencia? Para que todos podamos tener Igualdad Y que la convertimos En algo que Que no lo es Una anécdota pues Que cuentan sobre todo De esos grupos alemanes Que vienen a visitarnos Y que nos ayudan Nos decían ¿Para qué sirven los semáforos En Venezuela? Porque en todas partes Pues el semáforo está Para que cuando tenga luz roja Me pare Cuando tenga luz verde Pase Cuando esté amarillo Pues me detenga ¿Para qué? Para que todos podamos pasar Unos primeros Y otros después Pero en Venezuela No es así Y decían estos alemanes En Venezuela el semáforo Está para recortar un poquito Ver hacia los lados Y pasar No importa el color En el que esté Y bueno Sabemos lo que todas estas cosas Pues generan en nosotros Si lo aplicamos A tantas otras cosas Pues vemos que Ese querer Dejar de lado Normas que en algún momento Nos favorecen Y en otro No es que estén En contra de nosotros Sino que también Los demás Tienen Los mismos derechos Que Que uno Y Por tanto Pues Tiene que haber Para unos Y para otros No puede haber privilegios Para unos pocos Y para el resto Y para el resto Que se la aguanten ¿Qué capacidad Tenemos nosotros De asimilar Y de ver Todo aquello Que podemos Recibir De los demás? No solo lo que tiene que ver Con lo trascendente Que indudablemente Lo es Porque si no tenemos En nosotros No se nos inculca Y desde la más tierna infancia Lo que son esos valores De la ternura Del amor De la verdad De la ayuda mutua Del buen trato De los unos para con los otros Pues Estamos formando En nosotros Una personalidad Más bien como De malandro De querer aprovecharme Del que sabe menos De querer aprovecharme Del que no tiene De querer explotar Los unos para con los otros Creo que esta palabra De Dios De este domingo Es una bella invitación Para ver ese aspecto Que tiene la creación Y nuestro entorno Cuántas cosas Destruimos De nuestros paisajes Que son tan Bellos y hermosos Están puestos Para contemplarlos Están puestos Para un uso Racional de ellos Pensemos En el agua Pensemos En la vegetación Pensemos En fin En todo lo que está A nuestro alrededor Que está para esa Contemplación De la belleza Y para que La hagamos útil De verdad A los demás Entre nosotros Venezuela Bueno Que no conocemos Casi Lo que es el sur Del país Todo lo que es Nuestra Guayana Todo lo que es La Amazonía Y Lo que oímos Toda esa explotación Tanto del arco minero Como De los ríos Y todo lo que hay Y que buena parte Del problema Que tenemos De electricidad Y de otros recursos Es que bueno Anches Castilla Y cada quien Pues Según Intereses De todo tipo Que se explote Y si eso se acaba Pues bueno Los que vengan Detrás Que reen Es una buena ocasión Y una buena oportunidad Para que Pensemos Que todo está Interrelacionado Y que El bien personal Sin más Cuando no toman En cuenta A los otros Pues Se constituye En una espada De Damocles Que en lugar De hacer El bien Lo que hace Es destruirnos A todos Y damos pues Al Señor Que así como Repetimos En el salmo De hoy Dios salva Al que cumple Su voluntad Que esa voluntad No es para Restringirnos Sino para Abrirnos A una mayor Equidad A una mejor Distribución De todo De lo humano De lo divino De lo trascendente De lo cotidiano Y que ello es Lo que de verdad Es la base De la felicidad Es la base De la igualdad Y de la convivencia En paz Pedimos pues Al Señor Que este tiempo De COVID Pues nos sirva También Para pensar En nosotros Pensar En ese entorno De la creación Y cuál es el papel Que como personas E instituciones Nos toca Llevar adelante Que esta palabra De Dios Pues sea Para nosotros Alimento Y que caiga En tierra buena Y fecunda Para que dé Fruto abundante Que así sea Amén Y juntos pues Renovemos nuestra fe Diciendo Creo en Dios Padre Todo poderoso Creador Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todo poderoso Desde el día De venir a buscar Amigos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Hermanos Nuestra creación Está sometida al desorden Por eso necesitamos Orar con perseverancia Por nuestra salvación A cada intención Digamos Te lo pedimos Señor Te lo pedimos Señor Oremos por el Santo Padre El Papa Francisco Por el Cardenal Baltasar Porras Quien preside nuestra Eucaristía Por todos los obispos De Venezuela Para que mantengan Encendida en nosotros La esperanza De descubrirnos hijos de Dios Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por todas las personas Que se dedican A las labores del campo Especialmente en Venezuela Para que vean coronados Sus esfuerzos Con buenas cosechas Y se aprecie justamente Su trabajo Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por todas las personas Que sumergidas En ambientes virtuales Pierden de vista La necesidad De aprender a escuchar Y a relacionarse Con los demás Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por las familias Y comunidades cristianas Que se reúnen cada día Para escuchar La palabra de Dios Para que puedan dar fruto Y fruto en abundancia Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Padre misericordioso Escucha favorablemente Estas oraciones Que te hemos dirigido Con fe Y danos la fuerza De ser terreno fecundo Para la palabra De tu Hijo Tú que vives y reina Por los siglos De los siglos Amén Como uvanos de trigo Que juntos Forman una espiga Forman una espiga Venimos a ti Venimos a ti Al traer Nuestras vidas Estas vidas Estas vidas Del vino Y del vino Y del pan Nuestras vidas Señor Te ofrecemos Al pie de tu altar El vino Tu sangre será El pan Será Tu cuerpo El vino Tu sangre Será Oremos hermanos Para que esta Eucaristía Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Mira Señor Los dones De tu iglesia Suplicante Y concede Que al recibirlos Sirvan a tus fieles Para crecer en santidad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Está con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario Verdad es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Creador del mundo Y fuente de toda vida Porque no abandonas Porque no abandonas Nunca la obra De tu sabiduría Sino que obras Con tu providencia En medio de nosotros Guiaste a tu pueblo Israel Por el desierto Con mano poderosa Y brazo extendido Ahora Acompañas a tu iglesia Peregrina en el mundo Con la fuerza constante Del Espíritu Santo Y la conduces Por el camino De la vida temporal Hacia el gozo eterno De tu reino Por Cristo Señor nuestro Por eso también Nosotros Con los ángeles Y los santos Cantamos el himno De tu gloria Diciendo sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del universo Santo 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 es el Señor Santo eres en verdad Y digno de gloria Dios que amas a los hombres Que siempre estás con ellos En el camino de la vida Bendito es en verdad Tu Hijo Que está presente En medio de nosotros Cuando somos congregados Por su amor Y como hizo en otro tiempo Con sus discípulos Nos explica Las escrituras Y parte para nosotros El pan Por eso te rogamos Padre misericordioso Que envíes Tu Espíritu Santo Para que santifique Estos dones De pan y vino De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual La víspera De su pasión En la noche De la última cena Tomó pan Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Te dio gracias Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto Hagan esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Por eso Padre Santo Al celebrar el memorial De Cristo Tu Hijo Nuestro Salvador Al que condujiste Por su pasión Y muerte en cruz A la gloria De la resurrección Y lo sentaste A tu derecha Anunciamos la obra De tu amor Hasta que él venga Y te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz de bendición Mira con bondad La ofrenda De tu iglesia En la que se hace presente El sacrificio Pascual de Cristo Que se nos ha confiado Y concédenos Por la fuerza Del espíritu De tu amor Ser contados Ahora y por siempre Entre el número De los miembros De tu Hijo Cuyo cuerpo y sangre Comulgamos Fortalécenos En la unidad Del Señor A los que hemos sido Invitados a tu mesa Para que nuestro Papa Francisco Nuestro arzobispo El Cardenal Baltasar Porras Quien preside hoy La Eucaristía Con todos los obispos Presbíteros Y diáconos Y con todo el pueblo Caminemos por tus sendas En la fe Y en la esperanza Y manifestemos al mundo La alegría Y la confianza Acuérdate Señor De nuestros seres queridos Familiares difuntos Que ya se durmieron En la paz de Cristo Y de todos los difuntos Cuya fe solo tú Conociste Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Y dales la plenitud De la vida En la resurrección Y terminada nuestra Peregrinación Por este mundo Concenos también Llegar a la morada eterna Donde viviremos Siempre contigo Con Santa María La Virgen Madre de Dios San José Su Esposo Con los apóstoles Y los mártires Y en comunión Con todos los santos Te alabaremos Y te glorificaremos Por siempre Señor Jesucristo Señor nuestro Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Preparémonos Llenos de alegría A la comunión Haciendo que la creación Entera Este No para el desorden Sino para Ese compartir Entre todos Para bien De las presentes Y futuras generaciones Por eso juntos Digamos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos Del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos En la gloriosa venida De nuestro salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Como hermanos Démonos un abrazo En paz Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichoso de los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo y la sangre De Cristo Nos guarden Para la vida eterna Amén Desde siempre Nos soñaste Fruto de tu inmenso amor A tu imagen Nos has hecho Somos hijos De tu creación Hiciste cielo y tierra Lo conocías antes de nacer Son perfectos tus caminos En ellos se ven Tu grandeza Adonai Adonai Toda la tierra Te canta Adonai Adonai Todo el honor Para ti El gorrión El gorrión ha encontrado Una casa Y la golondrina unido Donde poner sus polluelos Junto a tus altares Señor de los ejércitos Rey mío Y Dios mío Dichosos los que viven en tu casa Y pueden alabarte siempre Oremos Alimentados con los dones Que hemos recibido Te suplicamos Señor Que participando frecuentemente De este sacramento Crezcan los efectos De nuestra salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor está con ustedes Y con tu espíritu Que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre todos nosotros Y nos acompañe siempre Amén Gracias queridos hermanos Por compartir Esta Eucaristía Dominical Gracias de nuevo Pues a todos los medios Que lo hacen posible Y recordemos que en esta semana A mitad de esta fiesta Tan bella y hermosa Y tan metida en el corazón De todos los venezolanos De la devoción a la Virgen del Carmen Nuestra Señora del Carmen Que tengamos todos pues Una feliz semana Podemos ir en paz Demos gracias a Dios Bajo tu amparo Nos acogemos Santa Madre de Dios Bajo tu amparo Nos acogemos Bajo tu amparo